MURDOC MURDOC Bueno muchachos Si están viendo este tutorial Es porque tienen problemas al conectar su control Inalámbrico Xbox 360 a su computadora Esta cosita Entonces primero quiero darles unos conceptos básicos Para poderlo conectar No podemos conectar el control Al computador utilizando el cable El kit carga y juega Simplemente no funciona Este cable solamente pasa energía Simplemente tiene activado los dos conductos Que pasan energía No más Irónicamente Que malditos los de microsoft No se puede Para poder jugar con un control inalámbrico Porque si es por cable Simplemente se conecta y es otro proceso Pero con un control inalámbrico Necesitarán un adaptador este Como este Wireless Precyber Y curiosamente Solamente los pueden conseguir por microsoft O copias directas de estos No les puede servir ningún adaptador Que lea Bluetooth o infrarrojos Porque simplemente esto No utiliza ninguno de esos Se utiliza uno especial Hecho Para ellos Y para joder Nuestra vida Entonces Ya teniendo eso en cuenta Este Esto y esto Entonces Pasemos a la siguiente Y es que Utilizar esto Conectar nuestros controles En Windows 8 O Windows 8.1 También trae otro problema Y es que Solamente recibió actualizaciones De drivers Hasta el Windows 7 No se por qué Windows y sus Bellezas Entonces Para poderlo utilizar Hay que utilizar el driver De Windows 7 Pero engañando a Windows 8 De cierta manera Si tienes Windows 7 No será gran problema Simplemente será plug and play Pero Pues igual este tutorial Te va a servir O sea Es igual Sin más Pendejadas Vamos con el tutorial Y espero les guste Y pues ya Y se suscriban Porque si no se suscriban Les deja de funcionar El control Tal vez no Bueno lo primero que tendremos que hacer Y como ya se habrán imaginado Tal vez Es conectar esto Al momento de conectarlos Si tienen Windows 7 Tal vez lo reconozca Como plug and play Es decir Si le dan a actualizar O buscar Por la red Los drivers actualizados Es posible que se los encuentre Y que se los instale Y que simplemente les funcione Si tienen Windows 8 Y Windows 8.1 Es muy poco probable Incluso Me atrevería a decir Que no va a pasar Jamás Entonces Tendrán que hacer Lo que voy a hacer Y si tienen Windows 7 Y tampoco les funcionó Pues Podemos continuar Si tienen Windows 7 Y quieren asegurarse De que les funcionó también Bueno Miren Entonces esta página Que dejaré en la descripción Es la página de Microsoft Y es para Para el controlador Es necesario Instalarlo Porque así les deje El punto info Los entendidos Sabrán que es Si no lo tenemos instalado Simplemente Microsoft No lo hace permitir Cosas raras de Microsoft Así que tendremos que instalarlo Entonces seleccionamos Nuestro sistema operativo Para saber si nuestro sistema operativo Es de 32 O de 64 bytes Entonces nos dirigimos A cualquier carpeta Es decir Abrimos Mis documentos O lo que sea Y de ahí partimos Aquí a la izquierda Elegimos equipo Es decir Vamos a mi PC Conocido mi PC Que ahora se llama equipo Damos clic derecho Y damos propiedades Entonces El mío es 8.1 Pero es de 64 bytes Así que voy a elegir El de Windows 7 De 64 bytes No sé si me habría explicado bien Y acá vamos a descargar El archivo no es pesado Ya lo tenía descargado antes Continuamos Tuve que hacer un pequeño corte Puesto que ya tenía instalado El programa Entonces no lo podía volver a instalar Y pues para mostrarles bien Como se instala Que no tiene gran ciencia Pero pues nunca se sabe Entonces vamos a instalarlo Si tengo los ojos rojos Es porque estaba tosiendo No es por nada raro Acepto el contrato Y se va a poner a instalar Si el sombrero desapareció Vino un fantasma Y se lo digo Uy Bueno ya está instalado Finalizamos Ahora volvemos a mi PC O equipo Si simplemente abrimos Cualquier carpeta A la izquierda Bajamos Equipo Estoy explicando lo todo Tan sencillo Es porque quiero que cualquiera Pueda entenderlo Si no lo pueden entender De todas formas Pueden publicarme Y E intentaré Responderlo lo mejor Posible Después de estar en equipo Vamos clic derecho Propiedades Vamos a la izquierda Administrador de dispositivos Si tienen Windows 7 Tal vez esto no aparezca así Tal vez Lo que me refiero Es esto Acá abajo Dice dispositivo desconocido Si tienen Windows 7 Tal vez Ya se los haya reconocido Y no haya problema Si quieren asegurarse Simplemente desconectenlo Y lo vuelven a conectar Y Si les sigue apareciendo Porque si tienen problema Si les empieza como a actualizar Y todo esto Y al final no les aparece Pues Felicitaciones Pero llegado el caso De que tengan todavía el problema Entonces le damos clic derecho Actualizar Actualizar software Actualizar software Buscar software de controlador en el equipo Y abajo Dejamos en elegir En una lista de controladores De dispositivo en el equipo Es importante Es importante Es importante Y bien abajo Casi que el último Bueno No está tan último Arriba dice Periféricos de Xbox 360 Pendientes Periféricos de Xbox 360 Tal vez les aparezca diferente Por si tienen el idioma Del sistema operativo Del sistema operativo en diferente Digamos en inglés O algo así O por el sistema operativo También puede variar Pero busquen algo que sea así Que tenga un controlcito Del Xbox 360 Y que haga algo Respecto al Xbox 360 Bueno Entonces vamos Siguiente Y les van a aparecer varios Pueden probar cualquiera de estos Lo que yo sugiero Es hacer clic acá Donde dice dice Vamos a examinar Vamos a equipo Hace Archivos de programa Microsoft Microsoft Xbox 360 Accesories Accesories Y damos en el En el punto Hay ahí El XUSB21 Un punto INF Y damos enter Moralmente Moralmente El problema que tengo Es con el El receptor De la información El El aparatico este Que ahorita mostré Que ahora no puedo mostrar Porque está conectado Entonces Voy a darle en el Recyber Xbox 360 Wireless Recyber For Windows Vamos Siguiente Dice que no se recomienda La instalación Pues porque está hecho Para Windows 7 No se preocupen No hay problema No les va a explotar el computador Tal vez Y se instaló El driver Se instaló El maldito Driver Entonces vamos a cerrar Y ya no está el problema Lo que resta es sincronizar nuestro control Con el adaptador Pero este es el Recyber Y este es el control Y creo que tiene pilas Si Vamos a oprimir este botón Y voy a empezar a parpadear Obviamente ya lo tienen conectado No Porque si no No va a parpadear Y el 360 Tiene un botoncito acá Entonces vamos a aprimirlo Entonces vamos a aprimirlo Vamos a encenderlo Se me acabaron las pilas Ok Ahora si vamos a hacer el experimento Encontré Ya unas pilas para este Entonces Vamos a aprimir el botón Va a alumbrar Y vamos a aprimir Y vamos a aprimir Bueno vamos a encenderlo Y vamos a aprimir el botón Y vamos a empezar a alumbrar ahí como Como locos Vamos a empezar a lanzar Intentar otra vez Ya Pueden ver que lo reconoció lo reconoció como uno y sonó mi computador entonces ya eso es todo pues hacen lo mismo y ya va a quedar sincronizado con su computadora creo creo que si lo conectan con el carga y juega al computador de todas formas se lo sincroniza instantáneo como cuando no lo conectaba con el kit de carga y juega al Xbox 360 pero pues llegado a las dudas mejor explico como es que se sincroniza con el aparatico este y pues no es más si tienen alguna duda o cualquier cosa tienen que suscribirse bueno y me dan un comentario casi lo olvido entonces voy a mostrarles como como cerciorarnos de que el control realmente está funcionando a pesar de que está alumbrando esto y bueno eso ya es en el computador ok muchachos entonces vamos a abrir panel de control si no saben como abrir panel de control vamos a hacer vamos a entrar de la misma manera que hemos estado entrando todo y ahora vamos a cualquier biblioteca vamos a equipo clic derecho propiedades acá ya lo hemos visto 10.000 millones de veces pero arriba dice si lo notan panel de control en la izquierda es que el sistema es un subgrupo de panel de control bueno no necesitan saberlo pero pues por si se lo preguntan entramos a panel de control entramos a hardware y sonido una vez acá vamos a dispositivos e impresoras y ahí podemos ver nuestro Xbox bueno nuestro Xbox no nuestro control de Xbox 360 conectado porque bueno está encendido ahora vamos a nuestro control de la pantalla que también tengamos esta en la mano damos clic derecho y configuración del dispositivo de juego nos va a aparecer esto damos propiedades y si movemos esto deberían poderse alumbrar los botones ven que vamos a alumbrar el uno y el dos o el resto el análogo derecho equivale a un eje otro eje y bueno todo tiene que simbolizar algo todo tiene que alumbrar algo incluso este bueno este no versiones anteriores aparecía ahora incluso la batería creo que ya no y ya ahora si es todo entonces si les gustó el video espero que se suscriban porque pues a veces subo pendejadas y son medio interesantes y nada que interesante y pues ya y donen like y comentenme algo bonito de wow que el sombrero tan bonito menos mal te lo quitaste y cosas así entonces chao me va a morir me va a morir y no Gracias.